Buenos días, buenas tardes, casi ya podemos decir. Es un placer estar con ustedes, gracias por venir a escuchar una de las últimas sesiones. Ah, bueno, nuestro compañero ya está llegando de Colombia. Gracias. Entonces hoy tendremos una sesión sobre ciudadanía, derechos e inclusión por un enfoque transformador de la democracia participativa. Tenemos a cuatro ponentes. Primero tenemos a Marcera, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. De momento concejal, pero... ¿Concejal? Tenemos a Imen Huardani, que es primera teniente de alcalde de la ciudad de Sus, en Túnez. También tenemos a Antonio Hernández Llamas, que es de la IDPAC Colombia, Instituto de la Democracia Participativa y de PAC de Colombia. Y a Claudio Zule, que es de la Red de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y el Caribe por el Desarrollo Sostenible y encargado de Cooperación Internacional en la ciudad de Puerto Montt, Chile. Y yo soy Amanda Fretti, de la Comisión de Inclusión Social, Derechos Humanos y Democracia Participativa. Junto a mi colega Jaume Pucuinos, estamos trabajando los dos para esa comisión que es parte de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales, la red la más importante a nivel internacional de gobiernos locales. Y solo para introducirle un poco el tema que queríamos hablar hoy, tal vez compartirles tres palabras sobre la comisión, porque tiene una historia muy estrecha con el tema de la democracia participativa. Esa Comisión de Inclusión Social, Derechos Humanos y Democracia Participativa se ha creado en 2005, un poco después de la creación de CGLU, y viene de una historia de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades locales, porque es un diálogo que ha abierto nuevas formas de pensar lo que llamamos la función social de la ciudad, relacionado a todo el concepto del derecho a la ciudad, y con la voluntad muy fuerte de ciertos gobiernos locales de renovar la relación de la ciudadanía, de renovar las políticas públicas, de explorar nuevas formas de practicar... Muchos de ustedes han participado ya en las sesiones de la conferencia, estamos en el último día, y muchos habrán escuchado a estos cuatro participantes magníficos que tenemos hoy con nosotras. Un poco el tema que queríamos explorar esta tarde, era un poco como ante un momento de transformaciones sociales muy fuertes que están pasando a nivel urbano en alrededor del mundo, qué tipo de respuestas estaban dando desde los gobiernos locales, un poco para generar confianza, para construir nuevos relatos en temas como los derechos humanos, la construcción de ciudadanía. Hoy recordemos que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, entonces creemos que es un buen momento para ligar estos conceptos, y abrir un turno también, ahora vamos a dividirlo, esta sesión, en dos bloques. Entonces, un primer bloque nos va a permitir ver más las experiencias, los contextos sobre todo de movilización y de protesta social que están pasando en el caso de Chile, en el caso de Túnez, en el caso de Barcelona, en el caso de Colombia, Bogotá. Entonces, las preguntas que les queríamos transmitir un poco a nuestros participantes y participantes es, empezando por el caso de Claudio, que tengo aquí a mi izquierda, es a ver qué tipo de demandas sociales cambiantes está habiendo en su contexto, ahora en Chile, y un poco que nos comparta ese contexto y que nos diga qué espacios para imaginarnos formas de renovar la confianza en los gobiernos locales están pasando, eso lo vamos a ver un poco luego, pero si ahora nos permite entender un poco mejor qué es lo que está pasando y qué contextos y demandas cambiantes está habiendo. ¿Sentado o parado? ¿Puedo pararme? Bueno, hola queridas amigas y amigos, un gusto estar con todos ustedes aquí. La verdad es que había preparado un Power, pero dado que la metodología es preguntas, voy a tratar de hablar directamente. Si de repente necesito alguna de las imágenes, me acerco. Yo creo que, bueno, primero vengo de la ciudad de Puerto Montt, trabajo a cargo del área internacional de Puerto Montt, trabajamos hace más de 25 años en las redes internacionales, por lo mismo yo ya fui concejal, vicepresidente de la asociación, tengo más o menos algo de conocimiento de lo que es el municipalismo y me he especializado en participación ciudadana, en información geográfica también y algunas otras cosas, pero sobre todo participación ciudadana. Por lo tanto, lo que quiero ahora es hacer un link, un encuentro, entre lo que está pasando en Chile y lo que es democracia participativa, y sobre todo procesos innovadores, que es el tema que nos convoca. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que efectivamente lo que ha ocurrido en Chile es un estallido por agotamiento, por cansancio, que tiene que ver con la situación de extrema desigualdad que genera el modelo neoliberal. Chile fue el país en que se impuso a partir de la constitución de 1980, en dictadura, una constitución que hicieron nueve personas y que nadie pudo protestar, porque estábamos en un proceso dictatorial, como les dije. Fue donde se implementaron por primera vez la experiencia o la experimentación del modelo neoliberal que lo trajeron básicamente personas que estudiaron en Chicago. Entonces, esta constitución, que es una constitución que protege a los grupos económicos y que no protege para nada los derechos sociales de la gente, fue lo que generó que se implementara el neoliberalismo en Chile. Y el neoliberalismo, como lo decimos mucho en la calle cuando hablamos entre nosotros en el movimiento, en realidad fue un matrimonio entre los grupos más poderosos, económicamente hablando, y la política. Los partidos políticos se han ido transformando a lo largo de los años en cosas que son muy cupulares, verdaderas empresas de poder, pero no representantes de la sociedad, por lo menos estoy hablando de Chile, no sé si ocurre también en otros lados. Pero ese matrimonio en el que está la política y está la economía, lo social no está invitado. Lo social no está invitado, y no solamente no está invitado, sino que además lo social ha tenido que durante 40 años estar mirando la fiesta de ese matrimonio que siguen todos los días en fiesta, y además hemos tenido que estar financiando la fiesta. Y eso es lo que a la gente terminó por agotarla. Este neoliberalismo que cada día se parece más al neofeudalismo, donde solamente toman decisiones algunos, generó la situación que generó. El artículo 5 de esta constitución, para ir entrando ya a temas de participación rápida, establece que la soberanía radica en la nación y la ejerce el pueblo, pero el mismo artículo dice que las maneras de ejercerlo son tres, y con eso le cortan las alas a cualquiera que creía que la soberanía era del pueblo. Porque en primer lugar es con los plebiscitos, pero para que se haga un plebiscito nacional, distintos son los municipales, pero para que se haga un plebiscito nacional en Chile tiene que haber una ley de por medio, y la tiene que poner el presidente. Por lo tanto no es soberanía popular tampoco. O sea, te invitan a votar, pero además tienes que pedir por favor que te hagan el plebiscito. Lo segundo es cuando votas por los candidatos a diputados, senadores y todos los que elegimos. Esa es la segunda manera de aplicar la soberanía según esta constitución. O sea, siempre te invitan a votar. Tampoco puedes elegir mucho al candidato. Pon el elite, así que no tienes mucho que elegir ahí. Y por último, la otra forma de hacer soberanía en Chile es obedecer la constitución. Obedecer esta constitución, que no hemos podido cambiar en más de 30 años porque se defiende sola, porque para poder cambiar esta constitución hay que tener al menos dos tercios de los diputados y del Senado para darle alguna movidita a esto. Y como cuando elegimos, tampoco es muy justa la forma, porque el que saca 60 vale lo mismo que saca el 34%, entonces nunca logramos hacer el cambio. Bueno, pero porque vamos a hablar de soberanía. Porque yo creo que lo que está en juego es precisamente esta decisión de la gente de que se le consulte, de que se le escuche y de que ellos también son parte de la toma de decisiones. Como lo dijimos hace un momento. Ellos también son parte de la toma de decisiones. Es decir, queremos que efectivamente la soberanía sea popular y que la gente esté invitada a la toma de decisiones y construyamos una sociedad donde el Estado no les hayan cortado las manos porque en Chile el Estado solamente puede hacer aquello que los privados no pueden hacer. Así lo dice la constitución en cuanto al principio de subsidiariedad. O sea, todo es para lo que hagan los privados. Y el Estado no tiene grandes capacidades. Nuestro Estado no es capaz de garantizar. El Estado, como está definido en esta constitución, no es capaz de garantizar derechos, ni sociales, ni de ningún tipo. Y tampoco puede garantizar un proceso a través del cual lleguemos al desarrollo sostenible. Por Dios, ¿verdad? Ya ganamos los pedicitos, ganamos la posibilidad de votar si queremos o no una constitución en abril. Después tendremos la posibilidad de elegir si queremos a todos los... Pero paralelo a todo eso, también en algún momento la comunidad tuvo la sabiduría esta de saber conducirse de manera colectiva y decir, tenemos que hacer cabildo, tenemos que autoconvocarnos. Y fuimos nosotros, fue la ciudadanía la que dijo, vamos al proceso constituyente, no pedimos permiso, estamos en proceso constituyente. Producto de eso, pasaron muchas cosas que no voy a contar porque no tengo mucho tiempo, no sé si después tenga, son detalles, claro. Que es que los alcaldes se desesperaron porque tienen el próximo año de elecciones y no estaban en la juzgada. Ningún partido político está en la juzgada, ningún alcalde, ninguna autoridad. Esto es social, totalmente social. Y por lo tanto los alcaldes desesperados, de repente, sin pedirle permiso al señor presidente que tenemos ahí, ni siquiera lo nombro, tomaron la decisión de juntarse, de festecciones, hacer sus cabildos, los movimientos. Hubo un momento en que nosotros, desde nuestros conocimientos de tantos años de estar en red y de participación ciudadana, vamos a hablar con territorialización de los cabildos y vayamos a hablar con las juntas de vecinos, con las uniones comunales de juntas de vecinos, que son gente que trabaja cerca de los vecinos, en pequeños localidades, gente que trabaja gratis. Y ver un acceso a ellos, simplemente diciendo que efectivamente nosotros pensamos que todo cambio que venga hacia adelante requiere que para nosotros la participación ciudadana se transforme en una fuerza articuladora de la sociedad, que construye sociedad de abajo, no de abajo, desde lo local hacia lo nacional, hacia lo internacional, y no digo de abajo para arriba porque las feministas que tienen una tremenda fuerza en Chile nos han pedido que no hablemos de abajo para arriba porque eso genera verticalismo, que hablemos desde lo local a lo nacional y por eso estamos aprendiendo y hablando de lo local a lo nacional. Así vamos a ir construyendo. Metodología no les hablo en este momento, no sé si después en la pregunta que sigue podemos hablar un poquito más de cómo lo estamos haciendo y cómo una persona pobre que puede decir cualquier cosa, lo que ellos dicen, lo traducimos al lenguaje de constitución. Gracias. Sí, Imen, ahora vamos a entrar contigo. Solo interesante, porque nos ha permitido ver temas, es un poco lo que también buscábamos, no, has hablado de desigualdad, de una cuestión de legitimidad, una cuestión de inoperancia, de soberanía, etc. Sí, es realmente interesante. Y ahora vamos a la cuestión de la sociedad civil. On ha utilizado, bien sûr, plusieurs métodos para incitar los ciudadanos a participar, porque como saben, no es fácil de llamar a los ciudadanos y que estén presentes con entusiasmo, con voluntad. ¿Nos vemos luego, quizás, los métodos que prefieres verlos a una pregunta? Sí, sí, vamos a dejarlo. Y, bien, on a eu una estrategia de desarrollo con una visión, con una ciudad integrativa, una ciudad integrativa y creativa. El segundo proyecto, fue el de la ciudadanía, que fue elaborada por la municipalidad de Sousse, con el departamento de Lode y otra asociación. Es para mejorar la ciudadanía de los jóvenes y, sobre todo, en los ciudadanos de los ciudadanos. Y, por ejemplo, un consejo municipal de los jóvenes. Y, por ejemplo, un consejo de los jóvenes de la actividad municipal. Y, por ejemplo, un acción para ganar la confianza con el Estado. Y, por ejemplo, un consejo de los jóvenes a la ciudadanía y al civilismo. Aquí, por ejemplo, un foto, porque siempre se reclaman los ciudadanos, los élus, los políticos en general. Y, por ejemplo, un testimonio de los jóvenes que vienen por nosotros. Y, por ejemplo, para estar con la voz durante las campañas electorales. Entonces, nos decían que se hiciera una buena oportunidad para ganar esta confianza. También, por ejemplo, para reenforcer la implicación de los ciudadanos por el participatorio participativo. Entonces, tenemos representantes de los quartieros, como ustedes venían de ver. Entonces, hemos intentado de respetar la paridad y la igualdad de genre. Y también hay otras actividades, como la consulta con los ciudadanos sobre la propiedad y la protección de la salud y de la salud. Es interesante el caso de Túnez porque partisteis de un contexto. Complicado en contexto de falta de confianza y habéis generado realmente mecanismos para dar respuesta a estas demandas ciudadanas, estos temas. Ahora pasamos al caso de Barcelona, una ciudad con un contexto de autonomía local mucho más prolongado, mucho más reforzado. Pero que al mismo tiempo, esto no quiere decir que no haya unas demandas ciudadanas en evolución y unos contextos de vulneración de derechos humanos. Que pasan en la sociedad. Entonces, nos gustaría saber un poco también desde el ayuntamiento cuál ha sido el contexto, cuáles son los temas que habéis detectado prioritarios y en la línea un poco de lo que hemos venido diciendo. Bueno, bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Llevamos ya un par de días debatiendo, formándonos, compartiendo experiencias. Y está muy bien que haya tan buen público en una sesión que es ya de las últimas. Pues bien, como decían, yo soy concejal en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, España. Soy concejal de participación y también de derechos humanos. Hoy, como decía Jaume antes, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, hace 71 años, que se proclamó una Declaración Universal de Derechos Humanos. Una declaración que es muy criticable porque es eurocentrista, porque se olvidó algunos derechos, como los derechos ambientales, por ejemplo, que no están suficientemente reconocidos nuevos derechos emergentes, pero que al fin y al cabo es una herramienta que los gobernantes públicos y la ciudadanía tenemos para, de alguna forma, reivindicar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pues bien, yo quería hablar un poco del contexto de movilización social que vive la ciudad de Barcelona, que es una ciudad donde hay mucha protesta y cómo desde un ayuntamiento podemos, de alguna forma, dar apoyo a la ciudadanía que protesta con protestas legítimas. Pues bien, en Europa tenemos un problema y es que los ayuntamientos, los estados, los gobiernos, siempre que hablan de derechos humanos, lo que hacen es señalar a otros países que incumplen los derechos humanos. Y cuesta mucho encontrar un gobierno que hable de vulneraciones de derechos humanos en su propio estado o de una alcaldía que hable de vulneraciones de derechos humanos en su propia ciudad, justamente por esta visión eurocentrista. Nosotros cuando entramos en el ayuntamiento nos encontramos que todas las políticas de defensa de derechos humanos miraban hacia los problemas de América, de Latinoamérica, los problemas de África, pero había muchísimos problemas y situaciones de vulneración de derechos humanos en la ciudad que no estaban siendo tratadas como tal. Lo primero que hicimos es reconocer que el ayuntamiento como gobierno local puede vulnerar los derechos humanos. Que cuando hay un desahucio, esto es una vulneración de derechos humanos y que el ayuntamiento, el gobierno local, tiene una responsabilidad ante esto, tiene que garantizar un realojo digno. Cuando hay un corte de suministro, esto es una vulneración de derechos humanos y el ayuntamiento, el gobierno local, tiene que dar una respuesta, evitar el corte de suministro del derecho a la energía. Cuando hay un vecino o vecina inmigrante que no tiene papeles, que no tiene permiso de residencia y que es expulsado del país, esto también es una vulneración de derechos humanos que tenemos que problematizar y tenemos que ver cómo podemos dar apoyo. Entonces, a partir de esta mirada, creamos una unidad contra los desahucios, creamos unas oficinas para defender el derecho a los vecinos de la energía, para luchar contra los cortes de suministro eléctrico y creamos también o reforzamos el asesoramiento jurídico a los vecinos y vecinas que sufren la ley de extranjería en el Estado español, que es muy dura y que acaba con expulsiones de vecinos y vecinas. Pues bien, otra de las vulneraciones de derechos humanos que se dan mucho en la ciudad de Barcelona son las agresiones policiales a los manifestantes, que es un tema que en Chile también se ha comentado y pasaba. Yo os voy a explicar una experiencia concreta, que seguramente la habéis visto en las televisiones o la habéis leído en la prensa, que es toda la movilización que hubo alrededor del 1 de octubre de 2017 de un referéndum convocado por el gobierno regional, por el gobierno de la autonomía de Cataluña, un referéndum de independencia, era un referéndum de separación, digamos. Claro, era complicado porque nosotros como ayuntamiento no convocábamos este referéndum y este referéndum fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, el tribunal que de alguna forma lo declaró ilegal. Entonces, lo que había de ser un referéndum normal, como los referéndums que se han explicado aquí, acabó siendo una gran movilización ciudadana contra la prohibición de este ejercicio, de este referéndum de independencia. El gobierno que había convocado se vio absolutamente desbordado y hubo la ciudadanía, los centros de votación que estaban previstos, que eran ilegales, la ciudadanía lo que hizo fue organizarse para, horas antes del referéndum, ocupar estas escuelas, estos centros de votación y defender, de alguna forma, las escuelas para que se pudiera votar. Claro, esto fue una situación muy nueva que nunca había pasado en nuestra ciudad. ¿Qué pasó el día 1 de octubre? Pues bien, que todas las escuelas en Barcelona, 200 escuelas, 200 centros de votación, estaban ocupados por vecinos y vecinas, por ejemplo, asociaciones de familiares, de alumnos, y a las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, que era el momento en que empezaba la votación, llegó la policía, un operativo policial bestial, muy muy duro, y empezó a cargar de forma indiscriminada contra ciudadanos pacíficos. Unas imágenes que en Europa casi no se ven nunca, pero que pasan y suceden. El operativo policial cargó contra gente mayor, contra mujeres, contra algún niño también, y acabó con 900 heridos en toda Cataluña, en toda la región, y 300 en nuestra ciudad de Barcelona. Entonces, ¿qué podemos hacer como gobierno para, de alguna forma, apoyar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos? Pues estábamos, evidentemente, el mismo día estábamos muy preocupados, ante esta situación de violencia institucional tan bestia, y lo que hicimos, evidentemente, exigir al Estado que dejara de reprimir a los vecinos y vecinas con esta violencia. Conseguimos que se retirara el operativo policial al mediodía, pero quedaban muchos heridos. Y decidimos crear un servicio de apoyo, de apoyo jurídico y apoyo psicológico a los heridos, a estas 300 vecinas y vecinas. Independientemente de que fueran independentistas o de que no fueran independentistas, de que fueran secesionistas o que no lo fueran, porque nuestro gobierno es un gobierno muy abierto, con distintos posicionamientos nacionales al respecto, y es un gobierno, sobre todo, municipalista, que lo que le preocupa son los vecinos y vecinas de la ciudad. Pues bien, creamos este servicio, atendimos a 300 personas, fuimos a las escuelas también, a las escuelas que habían sido centro de votación y que luego empezaban la jornada escolar, fuimos allí, nos reunimos con el equipo de profesorado, nos reunimos con los alumnos, estuvimos trabajando el conflicto y estuvimos trabajando el tema de la cultura de paz, todo un proceso de participación en las escuelas. Y luego hicimos el trabajo más jurídico de ayudar a armar denuncias, denuncias penales, contra los agentes de policía, que de alguna forma hicieron actuaciones antirraclementarias, ilegales, etc. Conseguimos que 80 vecinos y vecinas denunciaran, esto empezó en el juzgado, pero ¿qué problema nos encontramos en el juzgado? Pues que Fiscalía, en España hay un sistema en que Fiscalía tiene que investigar, y Fiscalía, como la separación de poderes a veces no acaba de funcionar, Fiscalía no investigaba, Fiscalía no investigaba, y lo que quería era archivar esta pieza judicial cuanto antes. ¿Qué hicimos como ayuntamiento? Pues utilizamos la acción popular, la acción popular es una figura jurídica que existe en el Estado español, que permite que las administraciones públicas, pero también los colectivos sociales, puedan personarse en una causa judicial para, de alguna forma, hacer de acusación ante vulneraciones de derechos humanos. Es algo insólito, que no había pasado nunca, el ayuntamiento se personó, sustituyendo el interés general que tenía que perseguir la Fiscalía, y dos años después conseguimos que 50 agentes de policía, que habían hecho actuaciones claramente desproporcionadas, fueran investigados, ahora mismo la causa sigue abierta, y sobre todo lo más importante es que los ocho máximos mandos policiales que estaban sobre el terreno están siendo investigados también. ¿Para qué es importante esto como ayuntamiento? Pues porque queremos lanzar un mensaje de prevención general, que esto no vuelva a pasar, porque es impensable, que el derecho a la participación democrática pueda ser atentado con dispositivos represivos de este tipo. Os voy a compartir la última novedad, y con esto acabo. La semana pasada, justo cuando estábamos yendo hacia el aeropuerto para venir a Estapalapa, tuvimos la noticia de que el Estado nos había expulsado de la causa judicial como ayuntamiento, porque habían hecho mucho trabajo, de alguna forma, investigando aquello que la Fiscalía no quería investigar, se reunieron los jueces de la cúpula judicial, cambiaron los criterios para el ejercicio de la acción popular, y dijeron que a partir de ahora las administraciones públicas ya no pueden personarse en las causas judiciales cuando no tengan habilitación legal. Por lo tanto, nos han sacado de la causa, sin embargo, hemos hecho, creo, un gran trabajo después de dos años de investigación, y de trabajo codo con codo con todos los vecinos para iniciar un proceso de verdad, de justicia y de reparación que en Latinoamérica nos han enseñado mucho sobre estos procesos. Muchas gracias. Ya pasaremos rápido al caso de Antonio. Si podemos poner su presentación. A izquierda, ponemos en la parada. ¿Sí? Ok, esta es sin presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con las marchas, las manifestaciones, las protestas frente a la institucionalidad. Y esto es algo muy interesante porque se da una especie de contradicción que es reclamar que las instituciones no funcionan, pero a la vez pedir entonces que haya más instituciones que garanticen derechos. Se está hablando de pensiones, se está hablando de salud, de trabajar contra la desigualdad. Y esto es fundamental, lo mencionaba en la mesa anterior, porque la desinstitucionalización creo que no sirve. Lo que debemos buscar es justamente, y ojalá los reclamos que se están presentando conduzcan a esto, es una institucionalidad más cercana, más moderna en sus agendas y mucho más dada a generar condiciones de igualdad que pensar de pronto en la desaparición de las instituciones, que me parece que no sería el camino más adecuado frente a la forma de resolver las dinámicas sociales que se están presentando. Lo segundo que es bien interesante es que la democracia como proceso electoral no está alcanzando. El ejercicio de Colombia, vale la pena observarlo, se hizo un proceso de paz, un proceso que terminó en las urnas y en el cual la mayoría de la aprobada. Y de pronto también, vale la pena como ejemplo, el gobierno actual nacional es un gobierno, una agenda mucho más, digamos, de centro-derecha, que terminó ganando también en las urnas, habiendo justamente en este momento en Colombia mucha efervescencia en lo que tiene que ver con los movimientos sociales. ¿Y qué está pasando? Que de pronto la idea inicial era que esos juegos democráticos de la elección de las mayorías terminaban siendo decisiones definitivas. Y lo que nos está demostrando esta modernización es que no, que la gente justamente no cree que el tema solamente se resuelva en la foto de un proceso electoral, sino que hay que saber administrar la democracia en el día a día. Una democracia que sea mucho más 7 por 24 que una democracia simplemente de convocar para que la gente decida y quede las personas que no están de acuerdo con alguna decisión mayoritaria de lado frente a lo que sigue. Y creo que hay una reflexión muy interesante frente al rol de la participación ciudadana y la democracia. Hay un tema muy importante también de este momento y es el tema de la paz. A pesar, como lo dije, hubo un referendo, hubo una convocatoria pública en la cual ganó el no, hay una especie de gran acuerdo nacional que se está pidiendo en estas marchas, en estas manifestaciones por todos los sectores que hacen ese escenario en el cual enviadas para poder ser tenidos y tenidas en cuenta. Un tema también importante, estas expresiones van en contra de la demagogia. El populismo, el caudillismo, el mesianismo no está teniendo lugar en este momento. Incluso cuando algunos están intentando apropiarse de esas voces populares, la primera expresión que hay de quienes organizan esto es, mire, no respondemos a nada distinto que a la sociedad, que a las organizaciones, que a esos reclamos, esos llamados que se están dando. Entonces creo que hay una... Muy interesante, gracias por compartir. De pensar el diálogo entre la ciudadanía y el gobierno local. Que cambia la sociedad y que articula la sociedad. Se lo han creído, lamentablemente. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Después se pueden preocupar un poco algunos que van a tener que trabajar mucho. Entonces, en esa escala de segundo plan, de segundo barrio, entran los temas sectoriales, de salud, de educación, temas más grandes todavía que vienen con mandato desde el barrio, pero aquí empezamos a hacer los planes de sector. La ciudad mía tiene ocho. Que la construcción del desarrollo sostenible o se hace desde ahí o no se hace. Y por lo tanto estamos súper bien en lo que estamos haciendo. Entonces, termino para que... Me pongo nervioso por el tiempo. Por favor. Termino diciendo lo siguiente. Concarla en todos los barrios. Y estamos... Además, se les da la posibilidad de tener un espacio vacío para que los que no fueron a la asamblea digan qué tan de acuerdo están con lo que dijeron los vecinos, cualitativamente, pues una encuesta. Pero si no... ...los procesos de participación. Para tratar de incorporar la democracia directa dentro de la institucionalidad de la participación. Como lo hicimos, creamos un reglamento de participación ciudadano nuevo. Y creo que es interesante compartir algunos de los avances de este reglamento de participación. Lo que nosotros conceptualizamos como iniciativa ciudadana es que un grupo de vecinos y vecinas puedan, aunque no estén organizados previamente, puedan juntarse y a través de la recogida de firmas puede ir pativo sobre esta cuestión. Y el ayuntamiento, de alguna forma el gobierno, tenemos que evidentemente darle apoyo. También pueden crear nuevos órganos de participación. No es el concejal de participación quien dice cuáles órganos tienen que crearse, sino que también los vecinos juntando firmas pueden crear órganos de participación. Y pueden también hacer consultas ciudadanas. Y esta es la experiencia que yo quería explicar un poco, la de las consultas ciudadanas o referéndums en Barcelona. En Barcelona se plantearon dos consultas ciudadanas recogiendo 15.000 firmas cada una como mínimo, que era el mínimo establecido. Son consultas referéndums de ciudad. Una era sobre el cambio del nombre de una plaza, un tema de nomenclator. La otra era mucho más sustantiva, que era sobre la municipalización del agua. ¿Qué pasó? Y yo aquí también quería ponerlo encima de la mesa. Que hablamos mucho de la participación, hablamos mucho de las tensiones entre los gobiernos locales y los gobiernos estatales, pero a veces nos olvidamos de que cuando la participación realmente es útil, porque puede cambiar la... Pasamos a Imen, que ya nos has explicado bastante iniciativas que estás haciendo desde la alcaldía de SUS, y quiero que nos pueda explicar un poco más, tal vez, cuáles son las expectativas desde la ciudadanía, que se encuentra hoy, porque sabemos que hubo un proceso de transición democrática muy fuerte, hicieron primeros proyectos con logros, con éxitos, pero también con límites. Y entonces, si nos puede contar un poco esto, esa relación que tiene con la ciudadanía, y qué sientes desde tu punto de vista de primer atendente de alcalde. El 6 de mayo de 2018 y que el Code de la Collectividad local es apareció hace unos meses antes de las elecciones. A parte de eso, desde la Révolution, es decir, desde 2011, que eran los proyectos que estaban en los tiraos, hay attentes de los ciudadanos que son enormes. Y entonces, se ajude con eso el desengagement instalado al Consejo de la municipalidad, le citoyen a directamente commencé de réclamer et de demander plusieurs cosas a la fois. C'est legítimo de su parte puisqu'elle a vécu huit años dans l'obscuridad, dans le flú, dans las attentes, dans las promes. DS. DS. Y a la prioridad les citoyens actuellement a Sous. Leur 1re priorité, selon un sondage, c'est la propreté. C'est changer le mécanisme de propreté. Et comme je viens de dire, les délégations spéciales n'étaient pas dans la mesure de prendre des grandes décisions o bien de decisiones audacieuses y entonces estamos trabajando en eso suite a estas reuniones que hemos hecho con la concertación con los ciudadanos de plus, en segundo lugar la aplicación de la ley sobre el tema de construcciones ilegales y anarquiques hay que notar también en la presencia de textos de aplicación la contradicción entre lo que viene en el Code de la collectividad local y les anciennes lois on se trouve parfois dans une situation de blocage, notamment concernant la police municipale parce que après la révolution un des gouvernements passés a décidé de mettre ce corps sous la tutelle de ministres de l'Intérieur et du coup on se trouve jusqu'à ce jour dans des situations de blocage la troisième priorité c'est la transparence et l'accès à l'information et l'accès à l'information comme vous le savez c'est après la constitution de 2014 et le Code qui a mis en place l'accès, le droit d'accès à l'information et la transparence et la libre administration et les institutions publics notamment les municipalités n'avaient pas les mécanismes et les outils pour répandre rapidement ou bien pour respecter ce qui est venu dans le Code la quatrième demande c'est plus d'implication dans les affaires locales là je pense que c'est un effort commun de la part de la municipalité des collectivités locales et de la part des citoyens parce que nous on a fait des initiatives on insiste à mettre en place des stratégies de communication pour que le citoyen soit informé et soit présent mais parfois le citoyen il réclame, réclame mais le jour où on a besoin de citoyens pour avoir, pour collecter pour proposer des idées pour le suivi pour l'évaluation on se trouve avec aux cinq représentants de la société civile et donc enfin pour conclure comme je viens de dire les attentes sont dénombrables mais ça s'explique là on est en plein processus démocratique la difficulté c'est à veces de maintenir l'action active quand il n'y a pas cette histoire de tenir une démocratie participative forte et de tenir un ayuntement qui veut tenir des relations plus profondes avec la citoyenneté mais que au même temps tout cela doit être créé c'est qu'on peut décider d'un jour pour l'autre que nous allons changer de la relation entre les gouvernements locales et la citoyenneté et me semble très intéressant de voir aussi comment on partit les projets et comment ça peut être de la citoyenneté pour que soit plus active pour que se organise et pour que on partit ici je vais à on aterrizar un peu plus en le tema de Bogotá je pense que on aterrizar un peu plus en le tema de Bogotá on aterrizar un peu plus muchas veces eso no genera grandes transformaciones acá hicimos una estrategia que ha sido maravillosa nos asociamos con una universidad pública y a las personas de la ciudadanía que tomen los cursos que hacemos que van desde procesos de 8 horas hasta diplomados de 140 horas se les da convalidación académica para que les sirva justamente en sus procesos personales de profesionalización o de especialización 44 mil líderes y lideresas de la ciudad se han formado en este sentido y no lo ven entonces solamente como bueno yo estoy dando yo que recibo que sería obviamente lo que uno quisiera pero a veces el romanticismo choca con la realidad y entonces que bueno que puedan seguir fortaleciendo esas cualidades esas capacidades ya desde una mirada técnica y académica y queda para la ciudad una escuela de la participación que ha sido muy valiosa y muy bien recibida lo otro que encontramos pasamos de una cultura del que me va a dar a un trabajo de que vamos a hacer nosotros gestionamos el tema en proyectos e iniciativas quien está haciendo para mirar desde ahí como podemos fortalecer y como ponemos recursos mediante convocatorias para fortalecer eso y nos orientamos muchísimo sobre todo a los procesos juveniles y a los procesos de lucha por una ciudad mucho más incluyente y más diversa insisto pasamos de una clave de representación a una clave de acción y encontramos algo que también es una buena lección y es que obviamente la gente si participa los jóvenes si participan las mujeres participan las personas mayores pero no en los escenarios formales no todo el mundo es alguien que valore y lo decía también Claudio el hacerse elegir el llevar la vocería el discutir y debatir hay gente que pasa a la acción para mejorar un parque para evitar la violencia en el territorio para lograr más inclusión y ahí pusimos los recursos para buscar justamente cómo fortalecer a esas organizaciones que están trabajando y que están desde la acción transformando territorios y una cosa importante dejamos un laboratorio para la ciudad que fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo que busca reorientar los procesos de presupuestos participativos y de participación también en general con una metodología de identificación colectiva de problemas para trabajar esos presupuestos participativos hacia unas soluciones colectivas nos encontramos en que hay un error en el estado y es que siempre se piensa que hay que construir las soluciones con la gente hay que ir más atrás hay que identificar las problemáticas con las personas porque a veces uno pone el dedo donde no es y desde ahí la ruta que sigue no logra ni la legitimidad ni la representatividad y finalmente pues mencionar que para nosotros esto era un modelo un poco de experimentación que creo que es lo que ocurre con la participación y nos vamos con la buena noticia de una encuesta que se realiza en la ciudad de Bogotá desde hace más de 15 años dice que frente a cuando llegamos duplicamos el número de personas que dicen que están participando entonces esto no es una solución es una de las seguramente centenares de propuestas y de soluciones que hay pero temas de formación de fortalecimiento y de promoción de derechos creo que puede ser bastante importante en ese marco de corresponsabilidad muchas gracias a mi no me funciona muchas gracias si ay perdón se sabe que no funcionaba voy a decir dos palabritas de articulación de un poco de lo que hemos escuchado y después les dejo para que puedan hacer comentarios yo creo que en esa pregunta de cómo transformar porque eso era un poco el tema de la sesión de hoy cómo podemos radicalizar transformar la democracia participativa hay dos cosas para mí que se destacan y después les dejo comentar lo que les parece yo creo que el ejemplo de Imén de Sus es muy interesante porque también como lo decía justo antes es algo que he escuchado por ejemplo el domingo en la sesión sobre mujeres donde la secretaria sobre derechos de las mujeres estaba comentando como las instituciones en México por ejemplo han logrado un cierto progresismo como se podría decir pero que la distancia con la evolución de la sociedad todavía hace falta o sea que ese progresismo necesita profundizarse en la relación con la ciudadanía y que tenemos es un tema también que nos habían comentado por ejemplo la ciudad de Montevideo en Uruguay que tienen ya instituciones muy fuertes en términos de derechos humanos tienen políticas públicas muy fuertes también que son muy interesantes que sirven de ejemplo en todas partes del mundo y por lo tanto no siempre sigue después ese progresismo con la ciudadanía porque a veces falta ese trabajo conjunto compartido y que nos que claro que nos recuerda la importancia de co-crear las ciudades no solamente no es suficiente tener un ayuntamiento o instituciones que sean muy progresistas muy interesantes muy fuertes también toda la relación y el trabajo con la ciudadanía es clave y en eso eso tiene que cuestionar la democracia participativa y eso también tiene que ver de lo que yo escucho con una manera tal vez de pensar la democracia participativa que es muy como los ciudadanos pueden participar a los proyectos internos de la alcaldía o sea que durante mucho tiempo había ese enfoque y que necesitamos tal vez pensar cómo el ayuntamiento puede ir hacia la ciudadanía reforzando como lo estabas explicando muy bien con proyectos que vienen para reforzar la sensibilización a los derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil hay ejemplos muy interesantes en el mundo de esto no es solamente traer los ciudadanos adentro de los proyectos urbanos adentro de los proyectos locales de los ayuntamientos pero sobre todo que el ayuntamiento permite ese reforzalicimiento de la ciudadanía en sí mismo que sean ciudadanos que sean fuertes que sean ciudadanas que sean activas y que pueda servir de contrapoder también al poder local algo en un local y en ese sentido bueno lo que estabas comentando es muy interesante para esto porque muestra que es posible y que también es un papel que se puede tomar de reforzar la ciudadanía bueno esos eran mis dos comentarios les dejo ahora si alguien quiere hacer más comentarios que pregunta porque no tendremos mucho tiempo para dar respuesta pero si alguien quiere hacer unos comentarios ahí hay uno dos tres y ya está bueno buenas tardes agradezco el espacio nosotros les queríamos compartir que como comentó nuestro compañero Claudio de Chile tenemos que construir nosotras nuestros derechos participativos de lo local a lo nacional nosotras trabajamos para tener estos mecanismos de democracia participativa mediante la redacción de la ley de participación ciudadana que salió de sociedad civil en Chihuahua Chihuahua nosotros estamos al norte del país en esta lucha activamos un mecanismo de herramienta participativa que fue una audiencia pública para detener una gasolinera que se estaba implementando en un ícono de la ciudad que es el Cerro Grande de Chihuahua que está en nuestro escudo ciudadano la detuvimos desnudamos a los gobernantes y los bajamos a piso y vimos que no tienen ni piel ni representación ni oídos para escucharnos mediante esto también tuvimos que activar un plebiscito ante un robo masivo que eran 6.200 millones donde querían hacer una reconversión de iluminación de Chihuahua 10 veces más del costo real activamos esta herramienta participativa este 24 de noviembre ganamos ganamos las personas ante este proyecto por lo que tuvimos un nuevo aire de poder y de seguir en esta lucha que sigue sigue defender y ampliar esta ley para que esta ley la tenemos ya dentro de nuestra constitución seguir ampliándola hacia los derechos humanos y permeándola más de lo local más de las necesidades que tenemos dejar de pensar en código binario estos partidos y ver que somos personas repensarnos que somos personas de muchos colores también comentarles que compartí ahorita Marc ante el miedo que surgió por parte de nuestros gobernantes donde nosotras como personas tomamos el poder también necesitamos compartirles que sufrimos de incidencias la primera vez en la historia del instituto electoral de Chihuahua sufrió el pleno día de la votación tuvimos un conato de bomba a la par a la misma hora nos estaban clausurando una de los espacios sedes a la fecha nosotras como personas traemos incidencias de violencia traemos como le decimos aquí en México cola traemos al gobierno municipal detrás de nosotras por lo que nosotras ya ante fiscalía tomamos las instancias correspondientes legales pero esta lucha continúa y esto no nos va a parar son mecanismos y son programaciones que ya están institucionalizadas y hoy la fuerza y el poder de la democracia participativa vino a romper todos estos parámetros y a retomar esta fuerza que tenemos las personas muchas gracias hola buenas tardes bueno yo soy sudamericana entonces me sentí como bastante familiarizada con las exposiciones de los compañeros de Chile y de Colombia y bueno la situación de Túnez no la conozco por eso la voy a dejar un poco por fuera pero también creo que se vio en la exposición del compañero catalán que cuando los estados están cerrados en los canales de diálogo es cuando se producen estos estallidos en el caso de Chile y de Colombia que tienen el modelo neoliberal muy afianzado desde hace décadas y en el caso de Cataluña que sienten esta opresión del estado español al no poder tener la autonomía tal como quisieran como pueblo y creo también que es importante hablar de la cuestión de la justicia porque en el caso colombiano hay centenas y centenas de líderes sociales que han aparecido asesinados en el caso de Chile bueno ya se ve con el accionar de los carabineros que es como su máxima expresión hoy en día del no respeto a la participación y bueno al tener la posibilidad de haber conocido muchos compañeros chilenos que vienen a mi ciudad que es Buenos Aires no solo por querer estudiar en la universidad y no endeudarse sino también corriéndose de la persecución que hay a los que adquieren cierta referencia en los movimientos sociales entonces también me parece que hablar de derechos humanos o sea hablar de participación ciudadana sin mencionar la persecución que hay a los líderes que están dentro de estos movimientos es hablar un poco en el aire ¿no? porque se queda se queda corto así como mencionó el compañero de Cataluña de cuando cuando la participación ciudadana se mete con los con los intereses del mercado toda la cuestión que hay de la judicialización de esos procesos también está la cuestión de cómo asesinan a los líderes y cómo los persiguen para que los amenazan para que dejen su actividad para que dejen esos espacios que están referenciando entonces me parece que si no planteamos desde la ciudadanía un control de la justicia para acelerar esos procesos y para proteger a las personas que adquieren una referencia me parece que queda muy incompleta la situación muchas gracias última comentario hola buenas tardes yo soy de acá de México y pues bueno en principio creo que faltó alguna exposición de México sobre este tema porque hay mucho material para rescatar de ahí de la historia y la historia pues desde la conquista prácticamente poco se habló de la autonomía de los pueblos bueno excepto el caso de Barcelona y Cataluña pero creo que ese tema relacionado con la participación ciudadana es donde se ejerce la participación real de la ciudadanía y poco se ha mencionado eso y en cuanto al respeto respeto de los derechos de los pueblos autodeterminación sobre todo y pues México es un caso emblemático tenemos el zapatismo y pues la lucha de los pueblos que ha sido muy reprimida desde la conquista hasta la actualidad siguen sin derechos plenos en realidad las comunidades indígenas y bueno ahora con la 4T como que hay un halo de esperanza pero creo que se sigue invisibilizando esta lucha de los pueblos y bueno aquí paso a otro tema bueno era más una pregunta a los ponentes pero creo que ya no va a haber con respecto a la autonomía de los pueblos como están retomando esta participación de los pueblos originarios o la autonomía de colonias populares barrios que toman por su por su cuenta el ejercicio de la administración pública la seguridad la autodefensa etcétera como se como se han incorporado este tipo de procesos sociales es que tengo que partir a Puebla volando voy a ir con tarjetita y dejo una allá si alguien quiere tener contacto con nosotros le dejo la tarjeta dos o tres cosas el tema plurinacional y todos los temas de recuperación de soberanía están considerados por un movimiento y en el Google está todo el acuerdo que tenemos como movimiento de lo que estamos demandando está lo que tú nos estás señalando segundo en el Congreso Mundial hace tres semanas en África se pidió a todas las alcaldes y alcaldesas y autoridades subnacionales que por favor se pronunciaran solidariamente hicieran una moción solidaria en favor de los alcaldes alcaldesas gobernadoras gobernadores que están siendo vulnerados en sus derechos humanos por la crisis que están viviendo de fragilidad la democracia o esta pseudo democracia en América Latina y en ese sentido salió una moción de SGLU con nombre y apellido Paola Pavón perfecta por primera vez elegía una mujer en Pichincha en Ecuador que está absolutamente vulnerada en sus derechos por el presidente Moreno y en el caso de Iván Arciénega alcalde de Sucre que con el golpe de estado en Bolivia fue perseguido hasta que lo hicieron renunciar y por lo tanto si esa moción salió SGLU la hizo la hizo con gente que aplaudió de derecha centro izquierda y porque defendían lo que se considera democracia y yo quiero pedir que si se puede pidan en la asamblea yo no voy a poder estar en la asamblea pidan en la asamblea que también como dentro de las conclusiones se apoye la moción pero no solo que se apoye la moción que se pongan los nombres y apellidos que la moción dice porque Mercos Ciudades apoyó la moción pero no quiso poner los nombres y yo creo que eso no corresponde o sea hay que poner los nombres porque apoyar la moción es lo mismo que no apoyar nada y lo último miren todo el mundo se pregunta todo el mundo mis amigos en general en el mundo me preguntan pero quien es el líder pero quien conduce pero quien que habla es el partido no hay ningún partido todos los partidos quedaron fuera este fue un movimiento social y el único líder y eso es lo que le quiero proponer a los que creen en esto en la democracia participativa como fuerza articuladora de la sociedad una democracia participativa que se va construyendo a poco es que el liderazgo el líder la lideresa de esta nueva forma de hacer política colectiva de pensamiento colectivo es sin lugar a duda el programa el proyecto lo que se construye lo que se acuerda lo que construimos entre todos los demás estamos para servir al proyecto y lo haremos de la mejor manera posible y el que no quiera estar en el proyecto bienvenido vaya por otro proyecto y quedará fuera en la vera del camino por lo menos de este proyecto muchas gracias gracias muy rápido dos temas obviamente además por cuestiones de tiempo y por la temática justamente de esto yo hablé de la paz Colombia tiene una situación diferente y es que justamente el gran acuerdo nuevo tiene que ver con el acuerdo de paz y en ese sentido hay una serie de elementos de autonomía de participación de respeto a líderes y lideresas que vale la pena justamente que se puedan desarrollar y a eso hacía referencia que es parte de los reclamos que se están dando en estas marchas y en estas manifestaciones todo el acuerdo de paz es una refundación de procesos de inclusión de procesos de participación etcétera y será el desarrollo de eso el que enmarque cuáles son las mejores líneas para hacer realidad algo que por ahora es una firma y que en algunos casos y es justamente lo que se reclama no logra aterrizar para empezar transformaciones sociales importantes y yo hablo a nombre de la ciudad de Bogotá porque así fui invitado sé que obviamente uno no puede desligarse de la situación dramática de la situación terrorífica que viven los líderes y lideresas sociales del país en Bogotá estamos cerrando cuatro años sin un solo homicidio de un líder social lo que demuestra es que está también en nuestra agenda pero eso no quiere decir que no haya solidaridad y de pronto no lo metí en el detalle porque hice una referencia general al tema de la paz como un gran acuerdo social en el país gracias muchas gracias a todos bueno ya vamos a cerrar porque tenemos mucho retraso espero que haya sido interesante y les agradezco su participación